Voy a entrar con... Todo va a estar bien, yo confío en Dios, este es el mensaje de hoy, que lo hicimos para todos ustedes, aunque sea con una sola persona que le lleguemos al corazón de todas las miles y miles de personas, ya el propósito de nosotros está hecho, nuestra buena gente de Iguánica, de toda esa área, estamos con ustedes, la pasamos hoy súper y gracias por habernos recibido y estamos y estaremos con ustedes, nosotros somos Boricua y somos sus hermanos y estamos aquí para ustedes y estaremos con ustedes. Gracias. Bueno, en el nuevo sorteo por Instagram de Puerto Rico Gana, usted va a entrar a la página de Puerto Rico Gana, entra y dale like a la foto que está viendo ahí en pantalla, luego añade un hashtag, soy Puerto Rico y dale share, que mañana viernes alguien se va a llevar, de todos los comentarios, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Así que usted, aquí en Puerto Rico Gana, todo Puerto Rico Gana y es fácil, usted entra a la página de Instagram, Puerto Rico Gana y dale share, mira, a esa página que dice Puerto Rico Gana con el corazón. Así que nuestros amigos, espérate, ¿quién está por ahí? Yo intenté entrar a la página, pero no pude, ¿sabe? Espérate, ¿quién está por ahí? José Feliciano, mijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? José, pero que tú haces aquí, ¿estás bien? Sí, me siento contento contigo, papá. Pero, ¿y dónde está Arcángel? ¿Arcángel empezó? Un momento, mira, ven acá, mijo. Ey, ven acá, ¿qué hay que pasar? ¿Cómo estamos, mi gente, pueblo de Puerto Rico? ¿Arcángel? ¿Y Homero, cómo está Homero? Un momento, que es que está José Algo. Uy, ahora sí que sí, Puerto Rico Gana, quiero un fuerte aplauso, que te sienta, uy. Tiene un party montado ahí, déjame ver. Ah, José, es que José Algo Mil Voces, fuerte aplauso para José Algo. José Algo. Muchas gracias, muchas gracias, estamos activos. Mira, José Algo, hazme a Tony Dice, Tony Dice, Tony Dice. Una fórmula rara no me dice nada, mientras que su cara va cambiando Tony Dice. Y B Queen, ¿cómo dice B Queen? Pon atención, paisación, porque llegó la Queen, y B Queen, la diva, la caballota. ¿Y cuál más, cuál más, dame otro, otro? Ay, ay, entonces tengo calderón, ya tú sabes, causando. ¿Y quién más, José Algo? Bueno, tenemos por ahí, déjame ver quién más. J. Algo, señor Sistema Dice. Yo me la acerqué y fico en la mire, lo presenta J. Algo. Y a rayos, José Algo Mil Voces, guau. Mira, es que nos... Mira, aquí es José, yo lo conozco desde hace un montón de años, desde que yo tocaba en un pop en Caguas. O sea, así. Y José lo iba a cantar en el karaoke, y él siempre hacía esas voces, y luego de tantos años, buscando y buscando la vuelta a la gente que tiene talento aquí en Puerto Rico, que es lo que queremos hacer. También traímos a José lo para que venga para acá. Quiero que le dé un fuerte aplauso a José Lo Mil Voces. A ver, quiero decirte algo. Claro. Lo voy a decir público. Quiero darte las gracias a ti por invitarme a tu programa y por siempre pensar en lo que estuvieron desde el principio contigo. Y yo estoy bien agradecido. Y yo sé que el pueblo puertorriqueño también. Así que vamos a darle un aplauso a el DJ. Gracias, José Lo. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden conseguir? Te pueden conseguir a través de las redes sociales, todas las plataformas, como José Lo Mil Voces. Mil, M-I-L, no mil de números. José Lo Mil Voces. En Instagram, Facebook, Twitter, todo. Gracias, José Lo. Gracias a ti nuevamente, papá. Y ahora vamos a ir con la chacleta de mamá. Dímelo. Voy para allá. La chacleta de mamá. ¿Cuánto dinero hay, productor? Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Primer participante. Cinco mil. Yolanda. Yolanda, ¿de qué pueblo? San Lorenzo. Solo y con mi mamá que le llegó la luz y me está viendo. Ay, qué bueno, qué bueno. Yolanda, cógete la chacleta, Yolanda. Ahí está, ahí está. Ay, Yolanda, no puedo ser mente para acá, mi amor. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? San Juan. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia, Natalia. Natalia. Tres, dos, uno. Ay, ay, gracias, Natalia. Mi amigo, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Omar Andrés. ¿De qué pueblo tú vienes, papá? Bayamón. De Bayamón, mi amigo. Cinco mil dólares. Si logra. Ay, no. Venga para acá, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Yazaret. ¿De qué pueblo? Bayamón. Coja la chacleta que usted quiera. Mi amiga, cinco mil dólares. Cinco mil dólares en tres, dos, uno. No, casi le da felia ahí en la cámara. ¿Su nombre, mi amiga? San Lorenzo. Espera, ¿su nombre es San Lorenzo? ¿De qué pueblo? No, San Lorenzo. Dale. Tira, mi amiga. Tres, dos, uno. No pudo ser. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Vamos mañana. Solo, su hermano.